¡Cucha, escucha! ¡Cucha, escucha! ¡Cucha, escucha! ¡Cucha, atendeme a mí! Y acá, en la categoría de esta que está el pan, hay un poco de desocupado ahí, y eso está ahí, está el gran... ¡Borre, bote, fe! ¡Bol, vale, tranquilo que te voy! ¡Bol! ¡Bol! Te dije, sínmalo, tranquilo que te voy. ¡Bol! 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 ¡Bol!